¡Vamos amigos! Y otro nombre más felices de los representantes de sus grandes artistas Ellos son... Nada más y nada menos que... ¡VITI! ¡JESUS! ¡Vamos! 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 No los escucho ¿Cómo está la gente que vino a Jordan Ford esta noche? ¡Somos mexicanos! ¡CoVale! ¡Esto es México mi tierra! Big Genie Records, bro ¡Yeah! Erick Estrada Con el patrón Chico lo quiero ¡Ah! ¡Ya! ¡Yá! México rico de guerra Llegados por nacer en esta tierra, se armaron unas mentes cuando te aban mi bandera Raios mi país, soy feliz para vivir, y como les enseñamos todos hijos del maíz El oro, la plata, el bolso y el guerrero, los mangas, aspecas, soldados de fuego Serpiente enplupada, votios en el cielo, grandes historias marcaron el tiempo Hacemos un desvanecer, llevamos a los dos por un dos Nosotros con el ángel, derogados y sin sinadito Nosotros seguimos por la guasa, dispando en la raza, hablan por guasa, si es guerra, se aplica Viene la placa, se tapa, y lo van a escapar, se muere en la raya Como los calles a que fui, México, infección de adrenalina El negocio, donde la siente, para que ya se tengamos en todo lugar El México presente está chuchelizando, en mayo, por el título, ya me aclarecieron En todos los capítulos, uno de los más miedos, con el gran pelo, hasta la madre que fijaron ¡Adiós! 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 Pisa yucas hacen cosas chingonas ¿Ya están listos para Danny Flo? Big King Records Bien, no los escucho ¿Ya están listos para Danny Flo? Al igual que ustedes Nosotros trabajamos bastante para poder conseguir nuestros sueños Este es un mensaje para todos aquellos que trabajan día a día Para llegar a esas ventas que se ponen en su mente Para cumplir esos sueños, ¿me entiendes? A esa gente que trabaja en los boleros, en los puestos de tacos, en los de tortas A toda gente ambulante que anda por aquí, mexicanos, todos Esto se llama Somos Pisa Desde la casa de Big King New Records Enrique Estrada Bienvenido a mi saquen Ojalá de más a gente que le lucha Donde desde el mar y luego salimos Ellos escuchan el mundo esperando que la luz El cielo muestra vano con el jamón y después Con el culo de la tierra para vencer a nuestros pueblos Llegaron de otros lados y se manos weñando Llegará bajando para salir adelante Por el culo de los pisos, yo me bajo el tiempo de repente En el culo de todas las más a veces en las lugares Tu отнош de preferencia, si saben que realmente a nosotros No sabes si la lactancia que está escuchando No sabes algún lugar, con todos los mejores que no salvo ah cuando sonido De homerox, mando a los niños malos a volar Preparados y esta niña junto a la seguridad Donde quieres servir, guiar, cumplir, luchar Son las bases de carreras que te llevan a cantar Imbécil Y con mi educación, en las cartas trabajé Ayudando en marcha, no es que un poco autoritario Yo soy un protocolo que vino a representar Donde es que a ti se llenó Cuando yo chikatiza, ustedes dicen rifa Pisa, pisa Cuando yo chikatiza, ustedes dicen rifa Pisa, pisa Pisa, pisa yuca Que te buena que trabaja Pero escucha, somos tisa Pisa yuca Que te buena que trabaja, porque veo y se escucha Y contamos mi pueblo Con mi miedo Ver al frente y podemos Vivir tranquilo, divertirnos, soñemos Ven grito de puta y libertad Un grito de la gente esta noche Que se escuchen fuertes el ruido ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! No ha tenido la gracia de enamorarse en algún momento Y esa voz que están a punto de escuchar Es de mi carta ley que ya hay vuelto ¡Viva la gente! 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 En el que tú eres mi estrella y por todas las carías Canta una de triunas, tú eres mi pasión Sol por el brillo de tus ojos, la vis No importa los horarios, despertarás un helado Y a ver si hay que causar esos espacios Las amas escapacitadas de tu cuerpo de ti Sol por el brillo de tus ojos, despertarás un helado Y a ver si hay que causar esos espacios No importa los horarios, despertarás un helado Y a ver si hay que causar esos espacios Sol por el brillo de tus ojos Una conclusión, de amor diferente Sin ninguna canción, de un corazón que estés Son tres años, de tu vez diferente Y sin el amor, sabe diferente Sabe diferente ¡Arriba el amor, gente! Eres para mí, desde que te vi Yo no dejo de pisar en fin Vivo hoy A contarte que tú eres estrella Y por ti pasaría Canta una de triunas, eres mi pasión Wow Manos arriba Dos puntas Enos encantos Sí Vivo hoy Por ti soy lo que quieras pero ahorita solo dame tu amor Y yo estaré toda la vida para tu vivir Y este amor yo solo quiero y deja de ver Dibujando tu silueta con el lomo recostada Si la puerta esta cerrada Somos tan afortunados de sentir fluir el alma En el día de un segundo, mejor momento es tuyo Al cual no sea primavera, habrá que estirar por tu cuerpo Una fusión de tres estrellas, mucho bien enfoque Cuando está caliente, siglo nuevo con tus besos Una conclusión, a cada vez que me viste Siente la fusión, tu corazón de interés Siente el adiós de tu mente y sin tierra por esa que me viste Siente diferente, sabe diferente Eres para ti, es el que te vi Yo no tengo de pensar en ti Y voy a contarte que tu eres mi estrella Y con tu pasaría, cada una de verdad Tú eres mi pasión Veo en los sueños 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 Baby G presentando tu sencillo Cuando llegue yo a ti te use Y si te pongo 10 de cien 4 Estas a verme un poco de nemoniaco Y yo lo paro mami Primero te tengo aquí Ella se lo hablo español porque no me dice daddy Tú me dice pa' que yo si te la do' de ti Me con to' a la amiga ahora ella quiere conmí Alguien se lo rompí cuando me la comí Que pa' encima del carro como dos se las metí Ella tienen seguidores arriba más de cien tí Como quiera la tí Hermano me la huí Rosita como el Tusi Me te llevo un pajacusien Una mano al cien y en otro culo Me gusta tu surte aparte que eres exclusif Y como la bucha a ti te luce Resulta que te luce Me te llevo un pajacusien Una mano al cien y en otro culo Me gusta tu surte aparte que eres exclusif Y como la bucha a ti te luce Eres exclusif Cuando esa pena llega ella esta fearde A esas pente llegamos tarde Y no hay sitio pa' celular y a miami Pero no le contesta El mojo llama y llama Yo la tengo en mi cama Todo el fin de semana Pero no le contesta El mojo llama y llama Yo la tengo en mi cama Todo el fin de semana Demonia Me gusta tu surte aparte que eres��어 Del fígado Se sigue la boca Fue que me falpitá Se enciende o tiraditas con el jeho interprentente El chacaleo esa baja que si no le siente No puedo subir la puerta lugar con el que vente Y el party lo frente Se enciende con tiraditas con el jeho interprentente Yo chacaleo ese baby si se lo enciende No puedo subir la puerta acá con el que vente Y el party lo frente ¡Ese baby baby! El chaco del rey me murió I'm differently ... ... ... Y yo quiero un grito de todas las mujeres solteras Nosotros somos Bikinios, mi gente, espero lo disfruten Sigan esperando a Danny Flo, quiero un grito para que los escuche el Danny Flo Puro Martillazo en el Puro Martillazo en el Puro Bikinios a la verba Mi gente, nosotros somos Bikinio Records Con ustedes y por ustedes, un placer, por ustedes somos quienes somos Mi nombre es Cico Loquero, me pueden encontrar en todas las redes sociales Con ustedes, F.J. Whitman Igual ya me pueden encontrar en todas las plataformas digitales Este es Bikinios Records Fue un placer estar con ustedes esta noche, nos despedimos Gracias ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Qué aplauso!